Bienvenidos a CineDC, el espacio en el que hablaremos de todo lo relacionado al universo cinematográfico de DC Comics. Ya hemos teorizado anteriormente como el Batman de Robert Pattinson podría integrarse al universo del resto de películas del DCU para sustituir al Batman de Ben Affleck y posiblemente para más tarde unirse a una nueva Liga de la Justicia. Sin embargo, nunca hemos profundizado tanto en las razones por las que esto debería de ocurrir y sería bastante conveniente para ambos universos y para el mismo Warner. Y precisamente eso haremos en este video. La primerísima y una de las más razonables es el hecho de que desde su nacimiento y originalmente esta película formaría parte del DCU pues estaría encargada de contar una historia en solitario del Caballero de la Noche de Ben Affleck y esta podía ocurrir antes o después de los eventos del DCU en los que él participó es decir, Batman v Superman, el Escuadrón Suicida o la Justicia y claro que podía tener conexiones con estas otras películas. Sin embargo, luego de la salida de Ben Affleck como el director de la película y la llegada de Matt Reeves ocurrió una serie de cambios y todo esto terminó en un recast para el comisionado Gordon, para Alfred y para el mismo Caballero de la Noche. Esta nueva película ya era uno totalmente diferente al que había establecido el DCU alrededor del Batman de Affleck. Pero, pero, entonces ¿qué pasó con esa conexión? ¿Solo se desvaneció? ¿Solo se quitó la idea? ¿O será que se mantuvo? De la nada salió esta información de que la película ya no compartiría universo con el DCU, sería uno totalmente independiente pero antes de la salida de Affleck, Matt Reeves dijo que su película sí estaría en el DCU entonces, ¿qué rayos pasó? ¿Acaso gracias a la idea de los multiversos que ya se estableció con el cameo de Flash esto pertenece a otra tierra? ¿Más tarde se unirán? ¿Qué pasa aquí? Ni idea. Pero aquí viene una razón que sería bastante conveniente para dicha fusión de universos y tiene como eje central a Harley Quinn. Aquí vamos a hacer un paréntesis muy grande. Casi en todas las entrevistas de la promoción de Aves de Presa, Margot Robbie, quien interpreta a Harley, productora de dicha película y que además parece tener un gran peso sobre las decisiones que se toman con su personaje dijo que le gustaría que su historia continuara junto con las Gotham City Sirens es decir, que le gustaría participar en una película junto con estos personajes pero, 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 es muy fácil pensar en que Warner no se va a arriesgar a hacer esto debido al bajo rendimiento que tuvo Aves de Presa en la taquilla por lo que realmente el hecho de que tome la decisión de hacer esta película parece una idea muy difícil sin embargo, esta baja recaudación se debe a errores que sí cometió Warner con la película y no tanto a Harley Quinn, pues todos comentan que ella fue de lo mejor y ha tenido un gran desempeño llamando a la gente desde el escuadrón suicida por lo que si Warner aprendiera de estos errores y decidiera hacer el proyecto de las Gotham City Sirens tal vez esta vez sí lo decida hacer bien adaptar bien una historia y bien a sus personajes es decir, que podrían buscar a un cast más similar a lo que son los personajes en los cómics no como el de Aves de Presa y sí, significa que estamos pidiendo una sí para Poison Ivy uff, o una así amigo, doble uff o viejo, una así no, 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 eso parece casi imposible y es decir que también buscarían darles atuendos más parecidos a los de los cómics no como los de Aves de Presa y sí, también para Poison Ivy estamos pidiendo uno así doble, doble uff y esto ya sería suficiente para tener más contentos a los fans y para estar llamando a más público pero si quieres hacer esto mucho más loco podrían ejecutar la idea que han estado planeando desde hace mucho tiempo que es enfrentar a las Gotham City Sirens con las Aves de Presa lo que significa que en este proyecto podrían volver estos personajes y claro, también ya con sus atuendos más parecidos a los de los cómics no como los de Aves de Presa dime si eso no llamaría a muchísima gente pero claro, aquí viene lo loco y es que todo el elenco estuvo de acuerdo en que de hacerse una hipotética secuela de las Aves de Presa o un hipotético regreso les gustaría que se les uniera Barbara Gordon es decir, Batgirl pues este es un miembro fundador en los cómics de las Aves de Presa y sí, significa que también estamos pidiendo una sí para Batgirl y así este proyecto ya tendría comprados a todos los fans y eso sí sería algo digno de ver claro, con una buena historia con un gran villano y con vínculos con el resto del universo de DC y ya una vez explicado esto hay que relacionarlo con el tema principal de Batman y es que aquí mencionamos dos detalles muy importantes para empezar, Catwoman es parte de las Gotham City Sirens y este personaje tendrá una gran aparición junto con Robert Pattinson en la película del 2021 de Batman es decir, que sería muy conveniente hacer esta fusión de universos para que queden en uno solo pues en uno ya está establecida Harley Quinn a quien obviamente no van a reemplazar y en el otro ya estaría establecida la Catwoman de Zoe Kravitz y digo, si de verdad quieren hacer este proyecto de las Gotham City Sirens contra las Aves de Presa ¿para qué introducir una nueva Catwoman? siendo así el único personaje de este equipo que tendrían que introducir y el otro detalle es Batgirl y es que esta también tendría que ser introducida en este proyecto formando parte de las Aves de Presa y de unirse a ambos universos ya quedaría una Batgirl establecida para que también se una al Batman de Pattinson pues se ha dicho que los planes es hacer una saga con este personaje en la que se integren más miembros de la Batifamilia por ejemplo Nightwing, Robin y también Batgirl y esta sería una de las principales razones por las que ambos universos deberían fusionarse en uno solo para compartir personajes ya establecidos siendo el eje central Harley Quinn las Gotham City Sirens, las Aves de Presa y claro, la posible unión de Batman a la Liga de la Justicia hay que tomar en cuenta otro detalle muy importante y es que la oportunidad para unir ambos universos claramente es el Flashpoint que según lo que sabemos ocurrirá en la película de Flash del 2022 esto estaría ocurriendo exactamente un año después del estreno de la película de Batman y es que antes de cualquier cosa tanto Robert Pattinson como Matt Reeves quieren explorar al personaje en solitario por lo que la fusión de universos ocurriría ya después de hacer esto y bien amigos este ha sido el video de hoy si te ha gustado por favor déjale un suculento like compártelo con tus amigos deja abajo en los comentarios tú que opinas de esto y si eres nuevo no olvides suscribirte porque necesitamos muchos más suscriptores y por supuesto nos vemos en el siguiente video bye